Esta es su oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia, de poner en alto tu liderazgo en la educación de Santander. Campus, el evento que reúne a futuros estudiantes e instituciones líderes en formación superior. Haz parte de esta feria inolvidable que contribuye a la construcción de un futuro prometedor para nuestra región. Construyamos juntos por un futuro que promete. Jueves 25 y viernes 26 de mayo, Salón Mega de Neomundo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Más información al 67-697-2020.